Por medio de la página en Facebook, Jaguarosa se dio a conocer el primer video del proyecto el cual comenzó desde el 2015. Se trata de una hembra recién detectada con crías en el Parque Nacional Corcovado. Estamos muy felices de compartir esta emocionante noticia. Hemos detectado jaguares jóvenes recientemente independientes y jaguares recientemente embarazadas, y ejemplos de interacciones reproductivas en el pasado. Pero este es nuestro primer video con una hembra con crías. Los mantendremos informados a medida que nuestro proyecto continúe, manifestaron en la publicación.